Yo me acostumbré demasiado a España y me dijo, ¿qué pasó aquí? O sea, es increíble lo que yo extraño eso en mi vida. Hola chiquillos guapísimos, ¿cómo están? Pura vida, ¿cómo les va el día de hoy? Pues el día de hoy no estoy en España, déjenme decirles. Estamos en fin de año, época de fiestas, y me vine para otro lugar. Va a ser súper interesante y no se lo pueden perder. Así que, bueno, mi nombre es Pamela, yo soy de Costa Rica, vivo en España. Para los que no me conocen, pero en esta ocasión estoy en Bélgica. Así que les voy a traer conmigo unas cuantas diferencias que yo noto entre España y Bélgica. Y les voy a dar mi opinión al respecto. Así que quédense porque este es el video de hoy. Para que no me digan que no les digo pura vida, pura vida. ¿Cómo están? ¿Cómo están chiquillos? Aquí andamos caminando, conociendo un poquito. Estoy en una comunidad que se llama Lomel. No estoy exactamente ni en Bruselas, ni en ninguna ciudad así como principal o turística. Estoy más como en un lugar que se llama Lomel. Pero, pues básicamente Bélgica es un país súper pequeño. Así que las diferencias que yo pueda encontrar de aquí con España yo creo que bastan. Y la primera, la primera, chiquillos, es el clima. Yo les puedo decir de verdad, de verdad, que para serles sincera, cuando yo llegué aquí, venía de Sevilla. Ustedes saben que yo vivo en Sevilla y en Sevilla hace un sol, pero es un sol primaveral súper increíble en invierno. Y bueno, yo despegué allá aproximadamente eran como las tres y pico de la tarde. No, la una y pico de la tarde. Y llegué aquí a las cuatro y pico y ya era de noche. O sea, estaba súper oscuro. Entonces, una de las cosas número uno que detecté fue la hora de la puesta del sol. O sea, realmente se oculta el sol muchísimo más temprano que en España. Y para mí fue algo impresionante, impactante. Yo no podía creer que yo me bajé a las cuatro y treinta, cuatro y cincuenta del avión. Y ahí veía la luna, o sea, podía ver la luna. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué pasó aquí? Y ustedes saben muy bien que yo estoy acostumbrada a Sevilla. Y es que Sevilla, pues ahorita en este momento se está ocultando el sol, no sea a las siete. A las siete y media, etcétera, etcétera. Y yo no puedo creer que sean aquí las cuatro y treinta y ya no haya sol. O sea, hello. Y yo me pongo a pensar, ¿yo podría vivir aquí? O sea, yo creo que yo no podría vivir aquí. Yo me acostumbré demasiado a España, ya me acostumbré demasiado al clima de España. Me acostumbré demasiado al sol. Que a pesar de que haga frío, porque es invierno, hay un sol impresionante con un cielo azul. O sea, una de las cosas, vea, ya llevo aquí cinco días. Y es la primera vez que puedo salir y ver por lo menos un poquito de sol y un poquito de luz. En Sevilla hay muchísimo sol, o sea, y el cielo siempre está azul. Pero aquí esto es un milagro. O sea, ver este cielo como está en este momento. Así, eso es un milagro. Porque llevo cinco días aquí y solo llueve y llueve. Y está oscurísimo y parece de noche. Lo que yo extraño, el cielo azul que tiene España. O sea, es increíble lo que yo extraño eso en mi vida. Y aparte, otra diferencia que nota montones es la cantidad de viento que hay. O sea, aquí hay muchísimo más viento. Siento que es un poco más parecido a Costa Rica en ese sentido, que es muy ventoso. En España no siento tanto viento, al menos donde vivo yo. Yo sé que hay otras partes de España donde probablemente sea más ventoso porque es más montañoso. Sin embargo, donde yo vivo no siento tantísimo viento como aquí. Entonces la sensación térmica es muchísimo más fuerte. Y para terminar de rematarla, viendo yo esto por la ventana, me envía mi amiga Jarle un video antojándome así. ¡Mija! ¡Hola! Te extrañamos mucho aquí. ¿Cuándo vas a regresar? A ver, ya es hora de que vuelvas a España. Que esta es tu casa. Así que mira a ver qué vas a hacer. Y sobre todo, porque te estamos aquí esperando. Y mira el buen clima que hace. El buen solecito. Así que vente pronto. ¿Vale? Un besito grande. Te queremos mucho. Otra cosa súper, súper que se nota a primera vista es el espíritu festivo. No la celebran mucho prácticamente. A diferencia de yo haber vivido ya como dos navidades en España. En las cuales yo he visto como los españoles son como más animados, más fiesteros, más como de celebrar, más alegres. Al menos donde, en la parte donde yo vivo. Entonces, en ese sentido, es un cambio bastante grande. Por otro lado, todo es diferente en el sentido también de los horarios, de las cosas abiertas. Por ejemplo, aquí en la mayoría cierran a las 6 de la tarde. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que es que todo cierra a las 6 de la tarde? Con el horario que yo tengo de trabajo. Que yo trabajo en la noche y me levanto a las 5. O sea, prácticamente que yo no podría comprar nada ni podría salir. A diferencia de España, donde los supermercados cierran hasta las 9 y media. Por ejemplo, un mercadona. Por ejemplo, algunas tiendas cierran a las 10. O sea, donde podemos encontrar más cosas abiertas por un periodo más largo del tiempo. Aparte que, pues también, obviamente, el idioma es diferente. Aquí se habla holandés, se habla francés. Un poco de inglés también. Yo me voy a sentir muchísimo más cómoda en España. Porque a pesar de que yo hablo inglés y todo lo demás bastante bien. Pues, obviamente, el español es el español. O sea, el español es el español. Es el idioma más lindo que hay. Para mí, a mi perspectiva, es el mejor idioma que hay. La verdad, que para serles sincera. O sea, creo que la próxima Navidad la voy a pasar allá otra vez. Porque realmente es muy frío. Todos los cierran demasiado temprano. Por otro lado, algo que siempre que pensamos en España es también su gastronomía, que es súper buena y súper rica y súper variada. Y que de las distintas partes de España, obviamente, que España es bastante grande, mucho más grande que Bélgica, podemos encontrar platos y diferentes versiones de los mismos platillos dependiendo del lugar. Y como, bueno, yo estoy acostumbrada a la gastronomía en España, para mí se me hace súper diferente. Porque aquí en Bélgica, en realidad, no tienen una gastronomía muy propia. No hay muchas cosas como propias, propias de aquí. Muchas de las cosas son compartidas o adoptadas de otros países vecinos. No hay como mucha variedad o la variedad tan extensa como hay en España de platillos gastronómicos autóctonos. Y hay mucha comida que adoptan también de lo que es Medio Oriente. Mucho tipo de, también de salsa, que no es una salsa propia de aquí, digamos, que le echan a las papas, a las patatas, más como con curry, como un poco más especiadas, digamos, diferente, ¿verdad? Voy a dar una analogía de los tres países. La paprika es para los belgas, lo que... El aceite de oliva es para los españoles y lo que la salsa lisana es para los picos, ¿no? Papas en Bélgica, obvio. Es lo... Lo típico. Y se pelean, ¿quiénes son los dueños de las papas fritas? Si los franceses o ellos. A diferencia que los aderezos y las salsas que se pueden encontrar en España, que son una variedad bastante grande, incluyendo el alioli, que a mí me fascina. Otra cosa que también cabe recalcar y que tengo que mencionarles es que, bueno, las cosas son un poco más caras acá. O sea, en el sentido de que ir a supermercado... Ustedes saben que yo soy fan 100% del queso. Y yo aquí intento buscar queso curado y obviamente aquí vale súper demasiado más caro que allá en España. Entonces, para mí es una tortura no poder comerme mi quesito curado. Por el momento no puedo comerme mi quesito curado porque está bastante caro. Pero bueno, aquí los salarios son más altos que en España. Eso sí, cabe recalcar que obviamente un salario va hacia allá es tal vez la mitad de lo que puede ser un salario aquí. Y bueno, todo lo que es la estructura, no sé, las calles. Extraño muchísimo, y les tengo que confesar que extraño mucho las calles de Sevilla que son de piedra. O sea, vean las calles aquí. Son lindas, yo no digo que sean feas. Pero es que yo extraño mis calles de piedra. Las calles de piedra que hay en Sevilla. Y es que a mí me impresiona lo mucho que yo puedo extrañar España cuando salgo de España. O sea, es una tontería. Porque yo digo, pero estoy en un país lindo. O sea, son todos países bonitos. O sea, preciosos. ¿Quién no decía la avenida Bélgica? Que es una belleza. Pero yo extraño cosas de España en el momento en que pongo un pie afuera. Me voy a meter aquí para hacerles el video. Miren qué video. Aquí uno se puede sentar. Hay unos asientitos bien bonitos para sentarse de Navidad. Es como una bolita de Navidad. Miren, una esfera de Navidad. Qué lindo que está. Y ahí está el arbolito este precioso también. Yo solo cosas bonitas los traigo a venir conmigo. Pero rajadísimo. O sea, side out. Es una ciudad con una estructura súper diferente a España. A los lugares al menos que yo he ido. La estructura es muy diferente. Es como muy ladrillosa. No sé. Como todo, todo ladrilloso. Y como naranja. Y como colores beige. No sé si lo notan. Gris. Vino. O sea, colores como muy apagadillos, digamos. En España, al menos donde vivo yo, en Sevilla. Pues los colores son como más amarillos, rojos. Los, digamos, las casas tienen decoraciones pintadas en ese tipo de colores más vivos. Por ejemplo. En todo eso también lo noto. O también tenemos los pueblos blancos. En Andalucía. Y, por ejemplo, Madrid tiene muchos edificios blancos y así. Pero aquí, pues, se nota que son un poquito más diferentes en ese sentido. Que los colores son distintos. Los techos también. Entonces, estructuralmente hablando, también es muy diferente. Que la gente es más silenciosa. Comparándola con los españoles. Obviamente no habla. El volumen de la voz no es tan alto. Y así, ¿verdad? Yo, cuando vine de Costa Rica. Directamente a España. Yo pensé. Uy, pero qué país más silencioso. O sea, yo en ese momento yo pensé eso. Porque yo venía de Costa Rica. Y Costa Rica hace mucha bullilla. Y la gente como que pone mucha música alta. Y cosillas así. Y yo decía. Uy, España qué silencioso que es. Pero después como uno visita países como esto. Y uno se da cuenta que España hablan durísimo. Y que tienen como que son más escandalosillos, digamos. A la hora de hablar y todo eso. Aquí la gente es como más conservadora. Como más callada. Aquí la gente no habla tan fuerte. Y como que. No sé. Son diferentísimos. O sea, la personalidad es bastante diferente. Bueno, chiquillos. Gracias por estar conmigo. Si no se han suscrito a mi canal. Los invito a hacerlo. Muchas gracias por haberme visto. Un beso a mis seguidores. Pura vida. Gracias por verme. Espero que les haya gustado el video. En realidad es muy interesante. Y bueno, déjenme sus comentarios. Qué piensan al respecto. O sea, todo lo que dije de verdad. De verdad la pegué. De verdad es real. O ustedes ven que nada que ver. O sea, déjenme en los comentarios. Por favor. De lo que ustedes opinan. Ustedes saben que yo siempre leo todo. Así que bueno. Chiquillos, muchas gracias por estar conmigo. Un besote grande. Feliz Navidad. Feliz fiesta.